Quiero bendecir a toda la gente que está en la red, a internet, a los que están en la radio, a los que están asistiendo a los ayunos, a los 40 días de gloria. Quiero bendecir al pueblo de Dios. Quiero bendecir las ciudades que oyen la voz del Evangelio. Quiero bendecir mi ciudad, porque mi ciudad ha sido bendecida y prosperada por Dios. Cada bendición que demos será también retribuida de Dios hacia nosotros. La Biblia dice que somos bendecidos para bendecir, de manera que el Evangelio es una bendición en nosotros. Y como es la gracia de Dios, nosotros impartimos gracia a través de las redes, de internet, de la radio y de los medios de comunicación. Así que saludo a todo el pueblo de Dios, a los amigos, a los hermanos, a todo aquel que está conectado de una forma u otra. Yo le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret.